El gesto de buena voluntad de brindar el almuerzo a ustedes, que es lo que congenaron para nosotros. Y espero que las disfruten las voces, todos. Señores, respetemos la metodología, respetemos la metodología. Acá también es igual, que respetemos los pueblos que se encuentran en la calle, que respetemos los pueblos que se encuentran en la calle, buscando una solución. Y la solución lo tienen ustedes, ustedes. Ya le traímos el almuerzo, nosotros estamos dispuestos a quedar acá, ya le traímos el almuerzo al ejecutivo.